Hace dos semanas, Hugo Apasa, imitador de Ricardo Montaner, sorprendió a todos al dejar el escenario en plena presentación de Yo Soy Grandes Batallas. Es así que este miércoles decidió volver por su revancha y retar a Django, Jairo Tafur. Tras aquel incidente que sucedió durante el programa, Hugo Apasa, imitador de Ricardo Montaner, se retiró de Yo Soy. Hace unos días, el presentador Cristian Rivero comunicó que el artista había dado un paso al costado en la competencia para poder recuperarse de su pánico escénico. Bueno, Sergio Cruz, el Gran Com, fue mucha la presión, yo de verdad no me sentí bien, estaba muy, muy nervioso y de verdad que me sentí muy mal. Pero yo agradezco a la gente, a toda la gente que me está viendo, agradezco a todos el apoyo incondicional a la ayuda, a sus palabras, a las llamadas que he recibido. No he podido contestar a la cantidad de llamadas que me han estado apoyando, dándome su respaldo. Yo de verdad me siento, me siento muy contento. Es así que automáticamente la silla de consagrado la ocupó Django, Jairo Tafur, quien venció a Isabel Pantoja y pudo continuar en competencia. Después de que muchos se preguntaran cuál sería el futuro de Apasa, el cantante publicó un video en sus redes sociales disculpándose por lo sucedido. Me siento apenado, avergonzado por cómo se dieron las cosas. Soy un ser humano, me equivoqué, pero fue mucha la presión. No me sentí bien, estaba muy nervioso y de verdad me sentí muy mal. El imitador de Ricardo Montaner, como sabemos ya, sufre de pánico escénico y es más, el mismo lo reveló en su video que publicó en sus redes sociales. Por lo que hace unos días decidió abandonar la competencia. Eso fue lo que provocó el dejar el escenario en plena canción al enfrentarse a Django. Él además no dudó en agradecer a dos de los jurados quienes le mostraron todo su apoyo, pues él se refería a Tony Zucker y Maury Starr. Hugo Apasa sabe que yo soy grandes batallas hasta otro nivel, no solo de interpretación sino de exigencia. Dos factores que lo llevaron a entresarse de tal manera que no pudo más y tomó la decisión de tirar la toalla y bajarse del escenario, sorprendiendo a más de uno. El cantante ha señalado sentirse muy respaldado por sus seguidores, quienes le dejaron mensajes de aliento. Yo entraba a las redes sociales con cierto miedo, pensando que la gente iba a estar muy enojada conmigo, pero cuando vi el apoyo fue increíble. Dicho empuje lo llevó a convencerse de volver al programa de Latina. Me trataron de tal manera que me hicieron reaccionar y dije, esto no puede quedar así, yo tengo que regresar y solucionar algo pendiente como un buen profesional. Ante su presentación al jurado, Hugo Apasa agradeció a todos por su apoyo y señaló que ya se siente mucho mejor de salud. Este es un problema muy serio, en el 2015 yo lo tomé como nerviosismo o timidez, pero hoy ya decidí buscar ayuda profesional. Sé que voy a superar este obstáculo. Es lo que comentó y luego interpretó Déjame llorar. Django se presentó también, pero por cuestión de tiempo la votación del jurado se postergó para el día de hoy, jueves 28 de diciembre, donde conoceremos quién queda como consagrado. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para obtener más de Noticias Perú. Y estoy feliz por la oportunidad que le tiene me dado y aún más recibiendo el apoyo no solamente de mucha gente, sino también del señor Tony Zuccar, que me envió unas palabras muy lindas hacia mi persona, el señor Mauri también. Entonces, en sí, a todo el jurado, a toda la producción, yo les debo muchísimo, mucho, mucho. Yo les agradezco por la oportunidad que me están dando y me están dando el chance de poder volver. Yo quiero volver, pero primero soy consciente de que necesito ayuda, de que necesito ayuda profesional y sé que lo estoy viendo. Lo estoy viendo estos días que he estado fuera de competencia. Estoy trabajando con, bueno, me está viendo un profesional que me está ayudando a poder superar este problema. Porque me dice que es un problema de pánico escénico. Yo, la verdad, simplemente sé que llego al escenario, canto y, bueno, nunca me había pasado estas cosas. De verdad, es la primera vez que vivo una situación así y cuando bajé al escenario, llegué a casa, estaba con muchos sentimientos encontrados. Estaba muy contrariado o confundido. Y luego ya al día siguiente como que recapacité y dije, Dios mío, ¿qué hice? No, o sea, no debí de bajarme al escenario, no debí de defraudarlos de esa manera. Yo reitero mil disculpas por todas las cosas que han sucedido. Yo no suelo ser así. No piensen que soy, de repente, un tipo malagradecido o malcriado. Siempre he sido muy respetuoso y respeto las opiniones. Tantas opiniones. Hay mucha gente que, bueno, me viene criticando. Hay mucha gente que me da su respaldo. Yo respeto ambas opiniones porque yo les debo una explicación. Por eso estoy aquí dando esta... Estoy me siento comprometido en darles esta explicación. Por eso yo les explico que no es sencillo estar frente a un jurado muy exigente. Y además estar frente, pues, al gran Tony Zuccar, que es un músico peruano muy reconocido, el mejor en Perú. Y también al señor Maui de Magneto, que, guau, yo los debo muchísimo. Y a Katia también. Katia, Mari Carmen, Marín, que son excelentes personas y artistas. A los cuatro yo les debo muchísimo. Y, bueno, estar allí intimida. Intimida y da miedo. Y da miedo. Por eso es que todos mis compañeros comparten ese nerviosismo. Muy bien.